Contigo estaría dispuesto a probar lo prohibido Y llegar más allá del límite y descubrir lo escondido Contigo le quemaría las patas al diablo Y pecaría sin concebir la culpa del condenado Solo contigo, solo contigo Contigo haría de todo, solo contigo Contigo me comería los hongos del cielo Y platicaría con Dios de su regreso a este terreno Contigo probaría el polvo de los iniciados Para poder abrir la puerta de todos los cerrados Solo contigo, solo contigo Contigo haría de todo, solo contigo Contigo, solo contigo Solo tú y yo caemos en el mismo abismo Solo tú y yo caemos en el mismo abismo Solo tú y yo caemos en el mismo abismo Solo tú y yo tenemos el mismo instinto Contigo haría sudar las paredes y el techo Buscando romper las fronteras de deseo Contigo le robaría el tiempo a la vida Para alimentar esta obsesión perdida Contigo, solo contigo, solo contigo Solo contigo intento romper las paredes y el techo Contigo haría de todo, solo contigo Contigo haría todo, solo contigo The sound of the doubt tbaren esos cielos del cielo Instinto, solo tú y yo caemos en el mismo abismo Solo tú y yo tenemos el mismo instinto animal ¡Suscríbete al canal!